In the book of Matthews, chapter 6, verse 14, it says For if you forgive other people when they sin against you Your heavenly father was to forgive you Let's go Perdóname, Señor Porque mi vida, mi vida no es fácil Perdóname, Señor Porque mi vida, mi vida no es fácil No, 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 Señor Porque mi vida, mi vida no es fácil Perdóname, Señor Porque mi vida, mi vida no es fácil Me levanto una mañana, otro día echa de ganas Mi madre siempre me dijo, el que no trabaja no come Ay, busco la manera Hay momentos que me aguito Pero nunca me domina Porque yo sé que estoy listo Padre nuestro que estás en los cielos Protégeme La vida está cabrona Pero camino de pura fe Y muchos te critican cuando andas mal Pero Dios es el único, me va a juzgar Fuerte ya a mi lado, pa' mis enemigos Cuando tienes el dinero, todos son amigos Las calles te dejan solo sufriendo Y nunca sabes cuándo te va a tocar el tiempo Es cierto Perdóname, Señor Porque mi vida, mi vida no es fácil Perdóname, Señor Porque mi vida, mi vida no es fácil No, 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 Señor Porque mi vida, mi vida no es fácil Perdóname, Señor Porque mi vida, mi vida no es fácil Ando perdido, a nadie le digo, que me dé la mano, yo soy un vago, perdóname Dios mío por mi vida loca, tratando de escaparme de los narcos porque tengo droga en mi maleta, y si me pescan a Dios le pido que me cuide a mi familia porque son mi vida y ellos me necesitan, yo quiero lo mejor, caminando con un cohete por el peor, en esta vida no enseño amor, perdido en la violencia, mucho valor, dejó un amigo en el panteón y nunca va a cambiar, y no me sé rajar. Y hasta es pa' mi primo que está en un mejor lugar, y hasta es pa' mi primo que está en un mejor lugar. Perdóname Señor, porque mi vida, mi vida no es fácil, perdóname Señor, porque mi vida, mi vida no es fácil, no, no, no Señor, porque mi vida, mi vida no es fácil. Y perdóname Señor, porque mi vida, mi vida no es fácil